Comienzan en IFEMA los preparativos para la cumbre sobre el clima de la ONU que se celebrará en Madrid del 2 al 13 de diciembre y para la que se van a dedicar 113.000 metros cuadrados. Cierto es que IFEMA va a seguir también con la actividad que tenía programada. El recinto tiene 200.000 metros cuadrados, con lo cual vamos a tener prácticamente la mitad dedicada a la cumbre y la otra mitad a las actividades que ya estaban programadas. Además, la cumbre se dividirá en dos zonas, zona azul y zona verde. La zona azul es zona Naciones Unidas, que es la que ellos van a organizar, donde tendrán todos los contenidos y donde principalmente las delegaciones asistentes tendrán cabida, así como todos los jefes de Estado, presidentes del gobierno e instituciones que vayan ahí. Y la parte verde, la Green Zone, va a ser la parte que va a organizar el Ministerio de Transición Ecológica, donde darán cabida a las empresas, a los foros de debate y donde se podrá acreditar uno libremente y poder estar. En cuanto al impacto mediático que tendrá esta cumbre, por el momento la cifra de medios acreditados supera los 2.000. Y la verdad es que estamos esperando que esta cifra pueda ser mayor. Yo creo que el que se haga también en Madrid, en España, donde las comunicaciones son muy buenas, seguramente permitirá que acudan más personas. En relación a las medidas de seguridad, desde IFEMA han señalado que los requerimientos en este caso son muy exigentes y el planteamiento que se está haciendo en reuniones con delegación del gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal y Seguridad de la ONU está siendo muy intenso. Gracias. 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 Gracias.